...decía, ojo que Reyes está bien, Reyes no es el de Bruselas, no es el de Monte Carlos, Reyes está bien. Andrés Díaz también está bien y quizá ahora esté entrenando mucho. Y bueno, el salto de altura con Mark Boswell, sobre 2 metros y 32 centímetros, es el primero de este concurso donde ya todos han quedado eliminados, por tanto Boswell, este hombre es el vencedor. Aunque el realizador evidentemente pues se va con el salto con Pértiga, Denny Ecker, que finalmente no podía franquear el listón. Y por tanto el triunfo en el concurso es para Jeff Harwood el irregular norteamericano, líder no obstante del año. Los alemanes habían sido Stolle y Ecker los grandes animadores de los últimos mítines de la Golden League en este concurso. Un concurso también muy abierto porque parecía que Tarasov era el gran líder de la temporada. Sí, Tarasov llevaba todas victorias hasta Oslo, pero recuerdas que se lesionó y a partir de entonces, bueno, hoy ya ni siquiera ha competido. Y luego, por ejemplo, Garfión, otro campeón olímpico, pues es irregularísimo. Quizás Stolle y Ecker sean los que estén en mejor posición porque, por ejemplo, Lovinger empezó muy bien. Pues atención a este salto porque es muy importante, es el último de Tatiana Cotoba. Tiene que pasar de 6.95 porque si no habrá perdido la Golden League de esta temporada. Pues aunque ya lo ha hecho una vez, ahora no confío tanto. Vamos a ver, el último salto. Y el salto ha sido bueno, es válido. Que no ha cogido bien toda la tabla. Pues por ahí, por ahí, vamos a ver si puede pasar los 6.95. 80 y poco, ¿no? Se despide la rusa del público. Qué bien empezó esta mujer lo entiende en los tres primeros mítines consecutivos de la Golden. Pues se ha perdido mucho hoy, ¿eh? Esta vez haya perdido esos poquitos centímetros. ¡96! Por un centímetro, por un centímetro Cotoba se pone en primer lugar. Qué suerte ha tenido. Francamente parecía menos desde aquí. Es que Cotoba tiene una capacidad competitiva impresionante. Es la segunda vez que en el último salto pasa a la primera posición. El salto válido, 0,9 de viento. Y fíjate que la serie... Hay una progresión, hay una progresión claramente. Bueno, pues ahora toda la presión para Dressler y para Franceba. Primero saltará Franceba. Son las dos únicas atletas que quedan. Tiene 6.87. Y luego la presión para la veteranisma Dressler. ¿Quién le diría a los 35 años que les vuelten ese toro para torear? En esta prueba en Sidney lloraremos. Pues sí, porque no está la Niuca Montalvo de forma, vamos a decir que, legal pero injusta. Sin embargo, la masculina... Ojo que Yago Lamela se está recuperando muy bien. Lo que está haciendo Yago es asombroso. Bueno, pues este será el salto válido de Franceba, pero efectivamente no llega a los 6.96. En la última competición de Yago ha sido cuatro saltos por encima de ocho metros y ganando a posibles medallistas. Un atleta que ha tenido tantísimos problemas de lesiones, Yago Lamela, prácticamente un año con problemas, se está recuperando muy rápidamente. Machas forzadas todavía puede y debe saltar más. Y ojo que con un 8.40 por ahí en una final de unos juegos... Ah, puede ser hasta medalla de oro. Puede ser hasta medalla de oro. Y viéndole cómo entraba, con qué fe, con qué velocidad, en la última competición de Atenas, desde luego me creo todo. Acaba la longitud con esta mujer, Heike Dressler. Toda la presión para ella. Lleva 6.95. Ha de pasar de 6.96. O el oro será para Cotoba. Y es bueno, ¿eh? Un salto buenísimo. Es muy bueno. Y eso que yo creo que ha desperdiciado un poquito en la tabla. Qué bien corre esta mujer. Y claro, más es alemán, está ante su público. Por ahí, por ahí, ¿eh? Muy cerquita de los 7 metros. Bueno, después de ganar a Larry el disco ya. Y la cuarta súper gran estrella del meeting. Michael Johnson en los 400 metros. Recuperado de su lesión en los trials. Antes les diremos la marca de Dressler 6.80. Aunque ustedes no lo vean, por tanto, Cotoba se hace también. Con el bote del oro. Por un solo centímetro y en el último salto. Y vamos a los 400 metros. Para las grandes atracciones de los Juegos Olímpicos. No solo porque buscará ese récord del mundo en el 400, sino también por una posible muy buena actuación en el relevo de 4x400. Ahí teníamos, acabando el concurso, de salto de altura, a Mark Boswell. Y ha sido el vencedor, con 2 metros 32 centímetros. No pudo con 2.36. Y este concurso, mira, que se estanca ahí en el 2.30, 2.32. Bueno, aquí falta Boroni. Boroni que ha hecho 2.40, pero no ha vuelto a saltar. Sí, pero bueno, ha saltado, me parece que ha sido 4 veces, por encima de 2.35. Lógicamente se ha recluido a sus cuarteles de invierno para preparar la Olimpiada. O sea que para ganarle a Boroni yo creo que hay que saltar 2.40 allí. ¿Y Sotomayor piensa que va a recuperar su mejor forma después de tanto tiempo que ha estado sin competir? Pues Sotomayor está entrenando. Bueno, a él probablemente, según dice, estaba entrenando. Así que, pero claro, también hay que contar su edad. Vamos a suponer que quizá pueda ser medalla. No ha sido ninguna sorpresa. Y va a llegar el momento esperado de la entrega simbólica del oro, porque evidentemente lo que van a dar aquí no son los 50 kilos de oro a los atletas. Cinco atletas que han conseguido el triunfo en cinco de los siete mítines. Será lo que establecía el reglamento de la Gold Elite 2000. Eso que ven ahí no son más que bombones de una conocida marca suiza de chocolate. Y ahí tienen ustedes a el señor Andreas Brugger. Este año ha sido su último año al frente del mítin de Zurich, el mejor mítin del mundo. 73 años a su derecha, la Mindyak, el nuevo presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Van a ser ellos dos los encargados de premiar a los cinco atletas que van a repartir los 50 kilos de oro. Hoy no está aquí Gabe Divers. Por tanto, son cuatro los atletas que van a recibir el premio. Este es Ruditiel, el organizador de Berlín. A su izquierda, el organizador de Bruselas. Y ahí están Hattestad, Cotoba, Morris Green, Mechamel Gerrush. Saludados por los organizadores de todos de los siete mítines de la Golden League 2000. Son Manolo cuatro muy buenos vendedores porque han demostrado saber competir en momentos difíciles. Sí, porque mira, ganar una prueba de la Golden League es dificilísimo. Es decir, puedes estar muy bien y no ganar ninguna prueba. Estar entre los tres primeros, que ya es muy difícil. Por tanto, los que son capaces de ganar cinco pruebas, ya hay que quitarse el sombrero porque estos atletas merecen un sitio en la historia del atletismo. Todos los que ganan la Golden League. Y Chamel Gerrush en 1500, Morris Green en 100, Tatiana Cotoba en longitud, probablemente la más sorprendente de las vencedoras, y tiene el Hattestad en jamalina. Cotoba es lo que sí tiene que agradecer a su suerte porque después de un accidente... Y yo creo que Morris Green tan divertido como siempre, él ya empieza a repartir el oro. Si dices, no sé, que se lo dejan aquí. Se salta el protocolo porque es un hombre bien sorprendido. Ahí tenemos al nuevo presidente de la llave, Senegal. Cuatro vencedores, Michael Divers, cinco vencedores del nuevo formato de la Golden League 2000. 10 kilos de oro para cada uno, más, aproximadamente, por haber vencido en esas cinco pruebas, se habrán llevado algo así como unos 10-12 millones más, más algunos que van con pico de salida como Morris Green y Chamel Gerrush, más algún premio adicional de sus marcas comerciales. Entonces, todo ello hace que haya sido realmente rentable para estos cuatro grandes atletas su participación en la Golden League 2000. No, la Golden League, si estás entre los ocho primeros, es rentable para todos. Porque todos tienen premio. Y lo malo es estando bien y quedar a partir del estable. Claro, que en algunas pruebas como 1.500 puedes hacer una muy buena marca, hacer un 3-33 un día y quedar noveno. Y en 5.000, las únicas pruebas que, digamos, están más asequibles son los lanzamientos, porque hay menos gente en los concursos en general. Pero bueno, algunos concursos como la pérdida o la altura también están, pero francamente difíciles. Green, El Gerrush, Divers, Cotoba y Hattestad, cinco vencedores. Eran 12 las pruebas que puntuaban para este año. Por tanto, en siete pruebas, los atletas no pudieron llegar a esa marca de los cinco triunfos. Al año pasado, recuerdan, que estaban obligados a vencer en las siete pruebas. Tan solo lo que siguieron Gaby Stavo, Diversion Kiketer. Pero claro, es que era un año diferente. No había unos Juegos Olímpicos tan tarde. La temporada no era tan larga, ni muchísimo menos. Es que siete pruebas en un año como este habría sido imposible. Ahí vemos al organizador del meeting de Berlín, Rudi Till. Yo espero que España alguna vez tenga un meeting.